El IBEX 35 conquista los máximos mensuales del mes de septiembre más allá de los 8.900 puntos. Concretamente el selectivo español ha cerrado con una subida del 0,96% hasta los 8.950 puntos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, señala que esta jornada ha dejado al IBEX 35 a las puertas de su próxima resistencia en los 9.025 puntos. Aunque según este experto lo interesante sería que esto se produjera el viernes para que la confirmación fuera en periodo semanal. Banco Santander con un avance de más del 2% ha sido quien ha liderado las ganancias en el selectivo español. En el otro lado tenemos a Bankia que ha sido el farolillo rojo de la sesión con una caída también de más del 2%. Los bancos han sido protagonistas fuera también de la jornada bursátil ya que el FROC ha anunciado que recupera 8 de cada 100 euros invertidos en ayudas a la banca. Los inversores europeos están a la espera de la reunión del Banco Central Europeo que se celebrará este jueves y se espera que Draghi anuncie que se extiende el programa de activos en diciembre. Las bolsas europeas le esperan cerrando en verde. Este miércoles también hay que fijarse en el petróleo ya que se han publicado los inventarios de crudo en Estados Unidos. Algo que ha hecho que se produzca una fuerte subida en el precio del barril de en torno a un 3% ya que los inventarios de crudo han caído más de lo esperado, concretamente en 5,2 millones. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!